Se vale bailar, se vale gritar, la estamos metiendo una noche para nosotros. Alejante de mí, no quiero verte, tu amor es una farsa que lastima, contigo yo he tenido mala suerte, que en mi corazón duele como es vida. Y alguien como se encuentra una moneda, toda como las calles de la vida, tu y yo me engañó, pero me queda el amargo sabor de tus mentiras. No me importa que me trates con desprecio, ni me importa de la forma en que me miras. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Soy hombre no lo niego. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Pero aparente a querer mamita, oye, ven, te voy a adorar. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. ¡Venga, chato! ¡Vaya! ¡Venga, chato! 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 ¡Venga! ¡Venga, chato! ¡Venga, chato! ¡Venga, chato! ¡Venga! ¡Venga, chato! 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 ¡Venga! Chato! ¡Venga, chato!